Saludos a todas y a todos, amigos, amigas y familiares, mi nombre es Francisco Hernández, soy concejal de Izquierda Unida Los Verdes en el municipio de A.F. Comunicar es importante. A través de las imágenes y las redes sociales vamos a llevar nuestro trabajo a vuestros hogares. Para el pleno de diciembre de 2015 llevamos dos iniciativas que desde nuestro punto de vista son importantes para el desarrollo del municipio. Una va en el sentido de facilitar la vida a la discapacidad y la otra es apoyar a la Escuela Municipal de Música Moderna de A.F. Facilitar la vida a la discapacidad es generar un plan de movilidad en este municipio, eliminar barreras antinactónicas y ajoar. Por eso Izquierda Unida apuesta desde diciembre con el apoyo, si logramos el apoyo de las demás fuerzas políticas, de desarrollar este plan y nos brindamos a contribuir, a colaborar en el desarrollo de la calidad de vida de nuestra gente. EMA. EMA es la Escuela Municipal de Música Moderna de A.F. Un proyecto de futuro, un proyecto dinámico y de entusiasta que está liderado por gente de este municipio. Una apuesta de futuro a la que hay que incluir en los presupuestos municipales de A.F. 90 alumnos es su aval, 12 profesores de alta capacidad musical también es su aval. Una dirección de jóvenes de este municipio necesita el apoyo de todas y de todos. La diferencia económica entre las subvenciones anteriores y las que realmente demanda esta escuela es sustancial. Por eso solicitamos desde aquí el apoyo al resto de las organizaciones políticas, tanto el grupo mixto como los que llevan las riendas del municipio, y sean generosos a la hora de aportar y de contribuir al desarrollo de esta escuela. Si crees que Izquierda Unida es una opción interesante para este municipio, a partir de ahora empezaremos a subir vídeos de nuestro trabajo y a lo largo de este año, a lo largo de este año y del próximo empezaremos a desarrollar lo que va a ser una pequeña televisión online para que ustedes conozcan lo que va a ser el futuro de Izquierda Unida en el pueblo. Si quieres crees que es positivo esto, ayúdanos a difundir nuestro trabajo y conscientemente con compartirlo, con opinar, nos vendrían un saludo y ya pasaremos las imágenes del pleno por redes sociales. Un saludo y hasta luego.